¡Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia! Hoy día vamos a hablar de pensamiento complejo y de ingeniería electrónica. La primera parte con la física Teresa Salinas y la segunda con Víctor Murray. Un ingeniero electrónico que, a ver rara, regresa al Perú de los Estados Unidos. Empecemos entonces con el pensamiento complejo. Hace ya unos buenos años que Teresa Salinas, que había ocupado una serie de cargos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la Asociación de Programas de Física y otros, nos comenzó a interesar en un tema que es el pensamiento complejo. Me invitó al filósofo Edgar Morin, francés, y finalmente nos ha envuelto en este tema que hasta ahora no comprendo muy bien, el pensamiento complejo. Normalmente ya pensar es bastante complejo. Teresa, ¿qué cosa es esto, pensamiento complejo? Buenos días, gracias Modesto por la invitación. Y un saludo muy especial a tu audiencia que fortalece programas tan importantes como este. Bueno, siempre hablamos que el mundo se ha complejizado mucho más, los cambios que estamos viviendo actualmente y vemos que la forma en que las cosas han venido, tanto para la humanidad como para la naturaleza, nos evidencia que hay un grave problema en nuestra relación entre individuos, y nuestra propia sociedad, en nuestra relación con la naturaleza. ¿Cómo pensamos el mundo? La visión fragmentada, reduccionista, con que se desarrolla el pensamiento científico en base al discurso del método de Descartes, nos ha llevado a tener esa visión fragmentada del mundo. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo está constituido el mundo, vemos que es sumamente complejo entender esta trama, este tejido, tanto desde el ámbito social como desde el ámbito de la naturaleza, para que nosotros podamos comprenderlo. Entonces, el pensamiento complejo es una estrategia que nos permite tratar de comprender la complejidad de la vida social, natural. Esta complejidad es esa trama tejida de relaciones, de inter-retroacciones, tanto a nivel individual, social. Por ejemplo, ¿cómo analizarías tú, con esta manera de ver las cosas, el tema del VAE? Claro. Una mirada lineal de los problemas sociales nos lleva a concebir estos como que, dando o implementando mayor represión, mayores de fuerza militar, vamos a solucionar problemas que son sumamente complejos, que son multidimensionales y que, para ser superados, requieren de una mirada holística, y sobre todo transdisciplinar, porque el problema social que alimenta todos estos conflictos tienen también otras causas, como la miseria, la pobreza, la falta de interés, la falta del propio Estado en el desarrollo integral del ser humano, de la conservación de la naturaleza, la falta de una estrategia, política, social, ¿no?, que pueda evitar que la miseria, tanto cultural, espiritual, económica, tenga pues como resultado este producto, ¿no? Esa alianza narcoterrorista que es realmente destructiva para el país. Me decían algunos conocedores del tema que el negocio del narcotráfico en realidad está en Estados Unidos y hay miles de millones de dólares que surgen de esta actividad y que, finalmente, mientras que no se resuelva este tema en el origen de las cosas, es decir, en la demanda, no hay solución para el resto del planeta. Y, por supuesto, la demanda tiene que ver con las características psicosociales de los norteamericanos, poderosos personajes que consumen cocaína, actores de Hollywood. Hemos visto, obviamente, hace poco, cómo grandes estrellas mueren producto de la droga. Esta chica muy famosa, cantante, no me acuerdo cómo se llama, porque no soy aficionado, pero sé que se murió. También otros, ¿no? ¿Qué significa que nosotros estamos concentrados en la selva, en el BRAE, pero el origen del problema aparentemente no se resuelve? Eso también se podría analizar con un pensamiento complejo. Por supuesto. Justamente lo que se trata de tomar conciencia es que existe una crisis, existe un problema grave en nuestra forma de pensar el mundo y de relacionarnos en él. Hay una crisis del pensamiento contemporáneo. Fíjate que todos los problemas sociales que vivimos son consecuencia de una serie de otros problemas que no son considerados, ¿no? Y que una visión lineal del problema no nos permite una solución, y no solamente en el campo de la violencia, en el campo de la medicina, ¿no? La forma desarticulada en que se tratan las enfermedades, la falta de visión integral de la salud hace que los médicos de ultraespecialización no contribuyan realmente a una salud integral y a una recuperación integral del paciente, ¿no? La visión es fragmentada en la educación, ¿no? Nos lleva justamente a que no podamos crear conocimiento, porque no se crea conocimiento desde una visión reduccionista de las disciplinas, desde una visión aislada para construir un avión, ¿no? Se requiere de la participación de muchas disciplinas, ¿no? Las cuales están en intro y retroacciones, creando nuevos conocimientos que permiten crear nuevos productos. Entonces, esa visión cerrada, repetitiva de la educación, no solamente nos hace daño para la creación de conocimientos, sino para nuestra propia vida, porque nos desnaturaliza, no nos comprendemos como seres humanos, ni siquiera comprendemos cómo creamos conocimiento, cómo aprendemos, ¿no? Entonces, el pensamiento complejo trabaja esa integración entre la materia, el espíritu, la sociedad, o sea, una relegación de todo lo que nos constituye como seres sociales. De modo que para enfrentar, encarar cualquier problema, debemos tener esta manera de ver las cosas. Sin embargo, a mí personalmente me parece fundamental la educación, desde la niñez, porque si a nosotros se nos acostumbra a pensar linealmente, ¿qué podemos esperar ya cuando estemos formados, linearizados? Y en ese sentido, pienso que todas las soluciones de nuestro país pasan por una visión de largo plazo, empezando, priorizando, por supuesto, el tema de la educación. ¿Cómo ves tú la educación en este enfoque complejo que tienes? Claro, el tema central es la educación. Y la educación no solamente es la educación que se imparte desde el aspecto, digamos, de las aulas del Ministerio de Educación. La educación, cómo formamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es una interacción social. Forman los medios de comunicación, forman los modelos de conducta de los políticos, forman la lectura que podemos nosotros hacer llegar a los jóvenes, y ahí hay una grave responsabilidad social. Se dice que la educación es tarea de todos, pero en la práctica no existe, al menos en nuestro país, una política que determine qué son y cuáles son esos contenidos pertinentes que contextualicen una educación adecuada, sana, para nuestros niños. Fíjate las tremendas noticias que hemos venido recibiendo el último año. Los asesinatos a nivel familiar, entre padres e hijos, esa ruptura de esa relación tan hermosa, tan solidaria que es el núcleo familiar. Y esa ruptura se debe en gran medida al tipo de mensaje que estamos haciendo llegar continuamente a los jóvenes. Yo no sé a veces por qué nos sorprendemos tanto cuando un joven sale y mata en un colegio, o mata en la calle cuando él ha estado toda su vida frente a un televisor que en el 80% le ha dado violencia y asesinatos. Entonces la educación tiene que ser una estrategia de Estado, los contenidos que nosotros promovemos en los niños y en los jóvenes para su salud mental, tiene que llegar a una concertación, tiene que haber una vocación, tiene que haber un compromiso de todos los sectores, inclusive los medios de comunicación que tienen sus empresas y que tienen que tener rentabilidades, tienen que reflexionar sobre el sentido de la vida, para qué vivimos, qué tipo de sociedad queremos, la imposición de una cultura occidental que ha pretendido homogenizar la concepción de la vida guiada con un sentido de ganancia y mercantilismo ha hecho perversas, ha llegado de perversidad las relaciones. La competitividad es buena, pero cuando es extrema llega a crear ámbitos de perversidad. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos conversando con Teresa Salinas, profesora de la Universidad Ricardo Palma, pero viene del extranjero de Arequipa. ¿Cómo llegaste tú aquí a Lima? Teresita, cuéntanos. Bueno, yo vine a hacer un curso, esos cursos que promocionaban en la Universidad de Ingeniería, sobre enseñanzas de la física y la matemática, y bueno, me quedé trabajando como jefe de práctica en la Universidad Ricardo Palma. Soy profesora de física ya muchos años, y últimamente, bueno, hace dos años... Ahora, justamente, te iba a preguntar sobre eso. Tú eres física, enseñas pues laboratorio, cosas unidimensionales, de cierta manera, de repente, estuviste en el CONCITEC, y ¿cómo conociste al señor filósofo Edgar Morán? Yo soy profesora de física, entonces mi trabajo siempre ha estado ligado desde un punto de vista de la investigación. He trabajado siempre en el ámbito de la investigación educativa, y nunca me he resignado a transmitir conocimientos de una manera repetitiva, ¿no? Siempre con mis estudiantes trabajamos de una manera indagativa, cuestionando, siempre tratando de que, a pesar de que nosotros damos cursos de física clásica, ellos estén también incursionando en los conocimientos de los avances de la física, que estén interesados en otros marcos, no solamente en los marcos cartesianos de enseñanza de la física, tal vez así que en mis cursos de laboratorio siempre trabajo con proyectos. Bueno, y en el marco de la Universidad Ricardo Palma se creó el Instituto Peruano de Ciencia y Tecnología, que estaba presidido por nuestro querido doctor Gerardo Ramos. Que más descanse. La suerte y el privilegio de trabajar y ser un poco adoptada por un grupo extraordinario de científicos y de humanistas, tanto Gerardo Ramos, Benjamín Martí Corena, el doctor Moestro Montoya, con quien durante mucho tiempo compartimos inquietudes de trabajo por la socialización de la ciencia, por hacer llegar la ciencia hacia la sociedad. Y ahí fue que ocupamos, ¿recuerdas? Sí, nos dimos duro en la elección de la Sociedad Peruana y Física, creando institucionalidad en este marco y también promoviendo la ciencia a nivel escolar y universitario. Realmente a mí me sorprendió cuando los jóvenes, recuerdas, nos postularon para este cargo. Y bueno, posteriormente fui invitada para trabajar en la promoción de la ciencia y tecnología en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde desarrollamos una serie de proyectos y yo creo que el más importante fue el programa de popularización de la ciencia y la tecnología, porque creímos justamente que no se puede hacer esto desde actividades aisladas, sino que la educación en ciencia y tecnología debe ser una estrategia de Estado. Ya en la década del 70, en el Perú había un programa nacional de enseñanza de la ciencia, el PLONAMEC, que desgraciadamente desapareció en el periodo de Fujimori y nunca se ha sabido por qué. Realmente este programa logró muchas cosas importantes, con lo cual siempre en el Perú existía una plataforma, digamos, a nivel de maestros para desarrollar actividades de ciencia y tecnología. Este programa se difundió a nivel del país, de América Latina, y está en el marco del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Trabajando este programa, nosotros nos propusimos con otros colegas a los cuales invitamos para trabajar en los marcos de asesoramiento y de trabajo, cómo deberíamos nosotros enseñar, investigar y practicar la ciencia y la tecnología. Y empezamos una indagación sobre todas las experiencias exitosas en los centros de investigación donde se estaba desarrollando el conocimiento científico, y vimos que realmente había un cuestionamiento muy fuerte por las corrientes más progresistas de la ciencia sobre los marcos filosóficos y epistemológicos sobre los cuales se enseña la ciencia y la tecnología. Entonces empezamos a trabajar todo un cuestionamiento como base para este programa, con las tesis de Prigollín, de Kaumann, y por supuesto, en este proceso, yo ya conocía algunos textos de Morán, pero pude encontrarme más cercanamente con sus tesis y con una mayor experiencia que la que pude haber tenido cuando me encontré hace algunos años con sus textos. Y realmente a mí me encanta, ¿no? Soy una admiradora, ha sido a ella un aprendiz del pensamiento de Morán y de las ciencias de la complejidad. Ahora, tú estás organizando el segundo simposio internacional de pensamiento complejo, Días para la gran metamorfosis en defensa de la vida, en el local de la Universidad Ricardo Palma, el auditorio muy hermoso que tienen, que se llama... Coriguase. Coriguase. Casa de oro. Casa de oro. Bueno, ¿en qué consiste ese simposio? Un poco para que la gente se entere y pueda ir. Bueno, tú sabes que nosotros creamos el Instituto del Pensamiento Complejo con el auspicio de la Embajada de Francia, que en ese entonces era agregado cultural, el doctor Nelson Vallejo, que también nos visitará. Y tenemos un comité internacional de trabajo con un grupo de expertos que trabajan también internacionalmente a nivel de América Latina en el marco del pensamiento de Morán. Nuestro objetivo central en este evento es articular un conjunto de estrategias, de fomentar un debate, una reflexión sobre la forma en que estamos viviendo. En que estamos viviendo. La forma en que nosotros concebimos el mundo como nuestra vida cotidiana, los grandes problemas que nos están afectando tanto a nivel local como a nivel global. y tratar de verlos no desde una mirada lineal, sino tratar de verlos desde una mirada más compleja, es decir, más tejido, más interrelacionado, interconectado. La complejidad no es realmente, no es fácil definirla. Yo creo que es más una pregunta, es un desafío, es el desafío de este siglo, poder comprender la complejidad en la que vivimos, poder interactuar en los marcos de incertidumbre que nos presentan. Y justamente el pensamiento complejo tiene estos tres principios básicos. ¿Y quiénes son las estrellas de acá? Bueno, en el pensamiento complejo y el enfoque de la complejidad justamente no hay estrellas. Ah, claro. No hay... Pero son conocidísimos. No hay expertos, no hay verdades absolutas, no hay conocimientos únicos, hay miradas, hay conocimientos que compartir y hay que tomar conciencia de las grandes limitaciones que tenemos como seres humanos para crear, para entender inclusive los fenómenos que nos circundan y tienen un poco más de modesta, un poco más de modesta. Muy bien, muy bien. Bueno, pero ya, ¿quiénes son los expositores? Bueno, el principal expositor que no le gusta que le digan experto es el doctor Edgar Morán, que para nosotros es un privilegio tenerlo nuevamente en el Perú. Recientemente casado. Sí, claro, es un hombre que ama la vida y que su lucha es justamente por la defensa de la vida y por recuperar la poesía de la vida, porque realmente esta cultura de muerte que estamos desarrollando y que nosotros creemos que es progreso, porque también hay que preguntarnos que es progreso y cuál es el sentido del progreso, hacia dónde vamos. Entonces, si progreso, en el marco del Congreso nosotros vamos a tocar, como su nombre los dice, pías para la metamorfosis de la humanidad, porque si no cambiamos, si no aprendemos, lo haremos de mala manera. De todas maneras, habrán cambios. Ya estamos en una etapa de cambios. Tenemos tres ejes de trabajo, la reforma personal o el acto civilizatorio de la metamorfosis del individuo, la reforma social o el acto civilizatorio para la transformación económica y política y la reforma o regeneración de la relación con la naturaleza. Vamos a realizar mesas redondas para ver el tema de políticas de civilización, políticas de humanidad, el futuro de las ciudades, tan desnaturalizadas, tan ajenas a esa solidaridad, a esa equidad, a ese sentido por el cual se crearon. Las ciudades se crearon para que vivamos más unidos y hoy somos solitarios en medio de la gente. ¿Y tienen ustedes una página web donde la gente lea el programa completo? Sí, nosotros queremos, bueno, todos los temas del Congreso es reflexionar sobre todo el legado ancestral que nosotros tenemos en los diversos campos, ¿no? La medicina, la, bueno, el campo de la, de la agricultura, ¿no? Y sobre todo, en el buen vivir, ¿no? Recuperar esas tradiciones ancestrales llenas de solidaridad, de reciprocidad. Y bueno, un tema importantísimo que plantea Morán es que en todo este proceso de cambio de época, este proceso de globalización, ¿no? También emergen cosas nuevas y emerge un pensamiento que viene de los sures del mundo, ¿no? De los explotados, de la gente que no soporta ya la marginación, la exclusión. Por eso es que es muy importante la toma de conciencia de todos los sectores, ¿no? Especialmente los que estén en el poder, tanto del conocimiento como de los medios, de la salud, de la comida, ¿no? La seguridad alimentaria es grave, ¿no? Las personas pueden llegar a extremos de violencia también por todas estas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que es para nosotros vital reflexionar sobre ese pensamiento del sur que está en emergencia para buscar un nuevo pacto social. Y esto va el 28, 29 y 30 de mayo en Coriwasi, la Casa de Oro, en Miraflores, última cuadra de la Avenida de Iquipa, cerca del abuelo de Miraflores. Bueno, Teresita, se nos acabó el tiempo ahí, Paula Alicia nos está haciendo señas. esperemos que tengas un brevísimo mensaje. Sí, solamente que en este congreso están convocados profesionales de reconocida trayectoria, ¿no? De todas las líneas. Es un encuentro de diversas posiciones filosóficas, políticas, ¿no? propuestas económicas donde nosotros pensamos se puedan ver y contrastar todas estas diferentes miradas para poder reflexionar de una manera mucho más solidaria, mucho más humana y trabajar por un mundo mejor que lo merecemos todos. Muchas gracias. A nuestros niños y jóvenes. Gracias, Teresa Salinas, profesora de la Audiencia Ricardo Palma, directora del Instituto de Pensamiento Complejo que organiza un evento sobre el tema 28, 29 y 30.